Durante la sesión municipal de este martes se llevó a cabo la juramentación de la Comisión Cívica Cantonal que tendrá a cargo la organización de las actividades para el mes de septiembre. Gran cantidad de directores de diferentes centros educativos de los diferentes circuitos en Pérez Celedón se hicieron presente para ser juramentados por parte del Consejo Municipal. También formaron parte representantes de la Municipalidad de Pérez Celedón que nombraron para ser parte de esta actividad. Tanto lo que será el recorrido de la Antorcha, al igual que el desfile de Faroles y también el desfile del 15 de septiembre son actividades que se tienen prevista realizar. En esta oportunidad, según indicó el director regional de Educación Pública de Pérez Celedón, Rodolfo Hernández, tras dos años de que no se llevaba a cabo esta actividad, el objetivo es que muchas más instituciones se involucren en este tipo de actividades. Esto con el objetivo de motivarlos también a que formen parte de las mismas. Por ejemplo, en el caso específico del recorrido de la Antorcha, se espera la participación de los 10 circuitos educativos. Se estarían dividiendo en dos grupos. Uno que estaría desde el sector de la Georgina hasta San Isidro del General y otro grupo de estudiantes que estaría trasladando el juego de la libertad desde San Isidro del General hasta convento en el límite con Buenos Aires de Punta Arenas. Para el caso del desfile de Faroles, ya prácticamente se tiene la designación de las instituciones que estarán a cargo. Igualmente, en el caso del desfile del 15 de septiembre, que se espera una amplia participación de estos centros educativos. De esta manera, se esperaría que las actividades se desarrollen de la mejor manera y que los estudiantes tengan una amplia participación en estas actividades patrias.